No entiendo Es que yo ya lo tengo en los audífonos, men Y pues... ¿Qué pedo, Loya? ¡Loya! Hazme muy de Vinicius, me fallan los pases, wey No, no, Vinicius falla tiros Digo, no, no, pero sobre todo tiros Sí falla tiros Lo acepto, wey Bueno, gracias, gracias, gracias por aceptarlo Ya no digamos nada más de Vinicius Este siso no está chida, ya no lo he jugado, pero... Wally y está cool, wey Me mandé, ahora no Alguien escríbele, es de mamador Hubo 8.4 millones en evento en vivo, men 14... y 14 espectadores en Twitch y Youtube ¡No! 14 Este siso no revivió... dolorudo, bro Warzone tiene más jugadores ahorita, ¿no? Que paselo ya ¿No? Mira, el poder de los ratas es fuerte, wey Ya no La fuerza es... Ahí van los pelotas en el área ¡Una más! Uuuu Hace muy bien su trabajo este partido No, güey, buen intento, buen intento dar. Se le potente eso, dragón. Hey, Marci, en tres años, güey, Rashford, Balón de Oro. No mames, güey. A ver, Adriana, Adriana, hay que postar. Ya no haber más jugadores, güey. Ah, escoge un gallo, güey. Escoge un gallo y el que gane... Mira, Adriana, te acepto a Sancho, que está joven. Pero Rashford, ya sería... Ya pasaría su tiempo, güey. ¡Nos veintidós, güey! Güey, no lo va a ganar en tres años, güey. O sea, es más, probable que lo vea de... Mbappé, Sancho... Si tú hicieras ganar uno a sus treinta, güey, Mbappé puede ganar uno de los... Ajá, güey, o sea, muere... O sea, todo buen mundial, güey, pero pues ahí muere. ¡Uno más! Ah, pero por eso, o sea, eso... Ese le dio el Balón de Oro, men. ¿Vas a ir bien? Uf. Venían bien y la han perdido. No, men. Verdo. Ay, eres un gato. Eres un gato. Güey, en 2010... En 2010, Messi no ganó Mundial, güey. Fíjesele a ese. Uy, güey, no llevé. ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Crrrrrrr! ¡Ja! Pues, güey, en 2014 creo que el Barça... En 2014 el Barça no ganó Champions, men. Se lo ganó Liga, creo. Sí, el del 2015 fue que ganó contra la lluvia, ¿no? Sí. Los Barça siempre están un poco inflados. Ser inflados, men. Digo, me estaba picando para que me dieran el pase, men. Uy, 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 pásasel, Adrián. Ya no. ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡No! ¡No quiere decir eso! ¡Puta la que... No te preocupes, seguimos con el balón. ¡Loyd, loid! No, no, no. ¡Tira, men! ¡Y así le pega la pelota! ¡Viene ahí el portiro! ¡Le pegaste con una caja, papá horrible! ¡Tira, men! ¡Pégale! ¡Ahí va y le pega! ¡Qué gola suya! ¡No la hagas, Marco! ¡No la hagas! ¡No la hagas, güey! ¡Es el primero del partido! ¡Ah, qué! No me salió, men, pero así la iba a hacer. ¡Esta es la de Paul, men! Bueno, buen tiro, Adrián. Buen tiro, buen tiro. Buen, 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 chao. Este se giró al medio de todo lo que... Estamos jugando a nuestro máximo potencial. Sí, sí. Se mamaron, se quedaron parados. Sí, si no te mueves, se sacan. Por cierto. ¡Oh, no vemos la pelota que pasa al arco! ¿Qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué le pidió? Nadie, pero a veces la despejan. Es que metí cuerpo. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Uy! ¡No! ¡Penal! ¡No! ¡Ah, güey! ¡No es el gol, lo mío! Vamos a ver, que le peguen. Sí, sí. ¡Ah, sí! ¡Ah, güey! ¡A ver! ¡Métela! ¡No, Lloyd! ¡No! te viste cristiano man, te viste cristiano, muy bien pinball y con esto la pizarra vos asco vichas 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 ¿Por qué lo saca? ¿Por qué lo saca así de ganas? ¿Por qué lo saca así de ganas? Yo no lo... ¿Por qué no ve mi gafete? O sea, no lo tengo ¿Quién lo tiene, güey? Y le pasaste la capitanía a este dedo porque no dijéramos nada, Adrián No... Justo ahí en el partido, güey, mi modo se la dio Fleta, güey, no mames Si se puede hacer, sí Si se puede hacer, men No, hija ¿Qué haces? ¿Cómo que ya te hartaste el primer tiempo? Qué frío, men Es que hay multi, perros Aguanta, men No mames Ah, si lo viste que pusieron Lo viste que pusieron de medio derecha a Modric De extremo, güey Sí, güey O sea, se me ha mostrado, güey Hubiera puesto a Hazard a la derecha Y a Vinicius de titular, güey Mejor Rodrigo que Vinicius, güey, la lenta Sí O sea, si tira mejor, Rodrigo Y es más inteligente en... Ofensivamente, güey Todo, güey Muy buen partido de Carvajal, eh Sí, casi mete gol Lo que sí tiene de Vinicius es buen regate, güey Eso sí, nadie se lo quita, güey Uy, güey, no fue rojo No, güey, va No, no, ya Está madre, güey Otra Puta madre Dale, Emin, acabalo, güey No, Emin Fue por el lugar, ¿no? Fue por el lugar, güey Fue por el lugar Fue por el lugar Nooo Ah, todavía me quedo en la vida, güey Yo vi el pase y lo hice No, este me dio cagaste, güey La neta No, men Sabía que yo le iba a cansar, men Pase, por Dios Otro, otro, otro ¡Qué pido! ¡Buenísimo, Jabel! ¡Noooo! ¡Jo! ¡Bum! Mira, mira Regresa la men ¡Pinche crema! ¡Esa crema! Puto asco, bro Oh, ya lo había... ¡Noooo! ¡Oh! Está mal Si Ah, sigues aquí Yo ahora creí que te voy a salir ¡Halo! ¡Fármate! La verdad es que el día era buena Pero... Yendo a la práctica No fue nada bueno Impresionante Le queda todavía media hora al compromiso ¡Uh, Torel! ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! No hay manera No hay manera ¿De qué hablas? ¡Es tu mamá, güey! ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Qué months de investigación! Tontón... Tontón... Ya es un operador con superioridad numérica mucho más Ah, si lo vi Estuvo 14 años estudiando Imposible No, me cagan los comentarios defendiéndolo Bueno, Peña Nieto estaba más pendejo Y quien sabe que él compró su título Así son todos los gobernantes De que da igual eso El más inteligente fue El más inteligente fue Botany Sí, güey La neta Literalmente, güey Pero, pues fue una mierda, güey Pues mínimo, firmó el NAFTA, güey De las pocas cosas que hizo, güey Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos Pero es que no Ah, no falta Ah, güey ¿Qué? El Pace Por fortuna, Mario ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos Bueno, sí, eh... No No, mames No, mames Es neta Es neta Es neta Es neta Nos tenemos uno menos Tenemos uno menos, güey ¡Helor, güey! ¡Helor, güey! ¿Qué pasó? ¿En Black Friday? Estaban dando descuento en goles o qué? ¡Valor interceptado! ¡Helor, güey! ¡Helor, güey! ¡Helor, güey! ¡Helor, güey! ¡Helor, güey! Y va moviendo la pelota de un lado a otro ¡Noooo! ¡Las quería hacer de primera! Ya la recuperé ¿Qué? ¡Grompo! ¡Si puede ser! ¡Grompo! ¡Noooo! ¡Si se ponen de acuerdo le dice quiénes son sus compañeros, por favor! ¡Cada vez que el barrio recupera la pelota, la gente se vuelve loca porque quiere que este empate! ¡Voy! ¡Eh! ¡Voy! ¡Vieron su pantalla, güey! ¡Si! ¡Si, güey! ¡Buenísimo, Adrián! ¡Fucking Foyer, mente! ¡Necesitamos uno! ¡Uy, güey! Oigan, ¿quién saca el arquero ahora? ¡A ver! ¡Y! ¡Enviála, envíala, envíala! ¡Maravilloso! ¡Que vale el precio de la entrada! ¡Pero vieron mal de la rueda! ¡Que vieron el tú, men! ¡Acaba el levin! ¡Ta madre! ¡Era cruzada, men! ¡Era con efecto, men! ¡Oh, no! ¡La contra, la contra, la contra! ¡Var, sin modo! ¡Valverde ha activado! ¡Lit! ¡No me alegro en el pase! ¡Ojo! ¡Mi güey no barre! ¡Uy! ¡Sácala, sácala! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Ay, güey! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Eh! ¡El mío tiene la mitad de la barrita! ¡No, no! ¡No! Wey, mi personaje no reaccionó, wey Me trajo mi cabeza, wey, porque es que la controlaste, wey Si, yo igual Que minuto, que minuto, noventa Que buena barrida, Jorot Wey, ya es la venta de respuesta Si, un último minuto Che, el mayor Estaba super concentrado Mami